El equipo de noticias de TV Independencia fue solicitado para un reporte ciudadano en la comunidad Ojo de Agua de Cervantes. Fue el abuelito de uno de los pequeños que asisten al jardín de niños de la comunidad que expuso la situación que atraviesa día con día en el camino para poder llevar a su nietecito a clases. Es que desde la otra vez también los presidentes que iban a arreglar todo y nomás prometen que no cumplen. Y eso es lo malo que por eso están los caminos hacen, aquel lo iban a arreglar y aquel también del que cruza de ahí a la carretera a la otra, que iban a arreglarle también, pero no, no se ha visto nada. Y esa es la cosa, ¿no? Y cada vez que llueve, pues así es, se pone bien feo, pues qué más. ¿Qué puede ser uno? Nada. Si el gobierno no da una ayudita, pues no. Y luego que la gente también ayudara y todo, pero unos ayudan, otros no quieren y se se acomoda uno. Esa es la cosa, gente, caray. Y como ustedes ahorita que iban para allá, pues tienen que andar en sus carros limpios también, ¿eh? Y uno no, ya tiene un puesto de andar entre los azales. Oh, y esa es la cosa, está caray. Y por eso, pues es todo, y luego los que son los mayordomos y todos son los que deben de andar también por delante. Los jueces, los jueces, los que son jueces también. Y si no dicen nada, pues no hay nada. Oh, y esa es la cosa. Y es todo lo que yo digo, pues sí, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir yo? Y luego yo vivo allá de aquel lado, si yo soy de aquel lado de la carretera, del Huesachal. Yo nomás vengo por un niño aquí, en la escuela, a encontrarlo también. Pero sí se batalla, los niños, el día de ayer lo trujen, la discleta. Lleva su trajecito de la escuela, no, o sea, los dos para allá también. Y ahí anda, no, ya ni te limpies porque lo vas a batir más mejor, déjale así. Y eso es todo lo que yo tengo que decir. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.